Un poco de leche les voy a dar. Esta leche no se nos va a antojar. Su café le voy a entregar. Un poco de azúcar voy a espolvorear. Esto me está interesando, pero ahora estoy estorrudando. Ahora me tendré que limpiar. Y mi trabajo voy a continuar. Ese café quiero probar. No, para nada me va a gustar. El café los va a decepcionar. Un poco de azúcar podrías agregar. Un poco de azúcar tomaré. Y también algo de fruta añadiré. ¿Por qué esto no está funcionando? ¡Qué chistoso! ¡Me estoy carcajeando! Unos lentes protectores usaré. Y ahora sí la fruta exprimiré. Listo, ya voy a terminar. Ahora el azúcar voy a espolvorear. ¡Genial! ¡Llegó la hora de probar! ¡Delicioso! ¡Esto me va a fascinar! Yo también quiero beber, pero una figura tienes que hacer. Creo que de opinión he cambiado. Solo el azúcar he probado. ¡Sí! ¡Esto me está encantando! ¡Mucha hambre me está dando! ¡Una deliciosa pizza estoy tomando! ¡Esta pizza ya quiero probar! ¡Oh, yo también quiero jugar! ¡En la fila te debes formar! ¡Una rebanada te puedo dar! ¡Está bien! ¡Es hora de almorzar! ¡Ahora mi lugar podrás tomar! ¡Más pizza voy a regalar! ¡Y en la fila voy a avanzar! ¡Oh, no! ¡La pizza se ha acabado! ¡Y la gente no se ha llenado! ¡Nuestros lugares nos debes regresar! ¡Está bien! ¡Me voy a marchar! ¡A la tienda de mascotas voy a entrar! ¡Y aquí sí podré jugar! ¡En la pecera mi caña he colocado! ¡Y ahora un pez he pescado! ¡En la piscina lo voy a poner! ¡Mucha agua va a querer! ¡Ya sé qué puedo hacer! ¡Esta tubería voy a romper! ¡Ahora seguiré pescando! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Esto me está asustando! ¡Todo se está inundando! ¡Vamos! ¡Tenemos que escapar! ¡Demasiado tarde! ¡Nos van a atrapar! ¡La cámara todo lo ha grabado! ¡Esto es muy desafortunado! ¡Este desastre tendrán que arreglar! ¡Oh, no! ¡Me voy a resbalar! ¡Al pececito he rescatado! ¡Pero tu labor no ha terminado! ¡No! ¡Ya estoy muy cansado! ¡El centro comercial recorremos! ¡Y algo muy interesante vemos! ¡Vengan! ¡Vengan a pescar! ¡Espera! ¡Eso me va a interesar! ¡A ese juego yo quiero jugar! ¡Horquito, déjame intentar! ¡Pero tienen que pagar! ¡Está bien! ¡Pagaré con mi celular! ¡Muy a gusto estoy pescando! ¡Al fin algo estoy atrapando! ¡En esta cubeta lo debes poner! ¡Oh, esto me va a sorprender! ¡Muchos premios estoy ganando! ¡Pero yo quiero seguir jugando! ¡Muchos más peces voy a sacar! ¡Y la noche ahora va a llegar! ¡El puesto ya voy a cerrar! ¡Esta gran idea tenemos que intentar! ¡Los peces del puesto hemos tomado y a casa nos hemos marchado! ¡A casa ya vamos a llegar! ¡Pero la diversión va a continuar! ¡En casa también podrás pescar! ¡Esto no quiero cenar! ¡Ahora no te podrás escapar! ¡Oh, no! ¡Me va a atrapar! ¡Ah! ¡Hola, león! ¡Bienvenido! ¡Los dulces tenemos que alcanzar! ¡Pero mis piernas no van a aguantar! ¡Esto ya me está cansando! ¿Qué hacen? ¿Qué está pasando? ¡La bola de ositos voy a atrapar! ¡Las gomitas de osito queremos probar! ¡Una cada uno le voy a dar! ¡Genial! ¡Ya lo quiero saborear! ¡Genial! ¡Esto me está encantando! ¡Oh, no! ¡Mi gomita salió volando! ¡En la máquina ha caído! ¡Una gran idea se me ha ocurrido! ¡Esto me está fascinando! ¡Algodón de azúcar estoy creando! ¡Mucho algodón voy a sacar! ¡Y ahora todos quieren probar! ¡Yo también quiero intentar! ¡Un algodón arcoíris voy a sacar! ¡Qué bonito se está viendo! ¡El algodón estoy repartiendo! ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Un algodón también te estoy dando! ¡La bola de gomitas voy a poner! ¿Qué va a pasar? ¡Vamos a ver! ¡Oh, no! ¡Esto es inesperado! ¡El algodón de azúcar nos ha atrapado! ¡Por el algodón nos vamos deslizando! ¡Esto me está fascinando! ¡Por fin vamos aterrizando! ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? ¡Estar aquí me está divirtiendo! ¡Oh, no! ¡El libro he tirado! ¡Y ahora las hojas han volado! ¡Ah! ¡Una hoja me ha pegado! ¡La computadora se ha destrozado! ¡Mis documentos se han dañado! ¡León! ¡Qué rayos ha pasado! ¡Ahora te debes marchar! ¡Está bien! ¡Mis cosas voy a tomar! ¡Por el restaurante vamos a pasar! ¡Las hamburguesas vamos a mirar! ¡Esas hamburguesas queremos probar! ¡Un poco de dinero voy a buscar! ¡Nada de dinero he encontrado! ¡Estoy muy decepcionado! ¡Mucha hambre nos está dando! ¡Una gran idea me está llegando! ¡Manzanas vamos a recolectar! ¡Estos plátanos voy a agarrar! ¡Una piña voy a encontrar! ¡Estas buenas también vamos a probar! ¡Ahora las frutas hemos mezclado! ¡Y una hamburguesa hemos creado! ¡Delicioso! ¡Me va a fascinar! ¡Esas frutas quiero probar! ¡Una hamburguesa te voy a comprar! ¡Muchos clientes van a llegar! ¡Mucho dinero vamos a ganar! ¡Yo también vengo a almorzar! ¡Este globo tendré que inflar! ¡Y en la hamburguesa lo voy a colocar! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Sí que me han humillado! ¡Ahora me he marchado! ¡Estos vestidos te vamos a dar! ¡No! ¡Ninguno me va a gustar! ¡Por la ventana los voy a aventar! ¡Los pajeros los han tomado! ¡Qué rayos hemos mirado! ¡Unos bonitos vestidos nos han dado! ¡Pero yo nada he alcanzado! ¡A la casa de los ricos estoy llegando! ¡Mucho lujo estoy observando! ¡Genial! ¡Esto me está encantando! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡A la fiesta vamos llegando! ¡Pero la lluvia todo está mojando! ¡Sí! ¡Una gran idea estoy teniendo! ¡Un transporte estoy construyendo! ¡Perfecto! ¡Ya va a quedar! ¡Las invitadas lo van a montar! ¡Ahora las voy a transportar! ¡Ya pronto vamos a llegar! ¡Mucho me he enlodado! ¡Esto me ha decepcionado! ¡A la leona tenemos que ayudar! ¡Ven amiga! ¡Te voy a rescatar! ¡Genial! ¡Al fin podré entrar! ¡Y un lindo vestido te voy a dar! ¡Esas manchas no me van a gustar! ¡Nuevos zapatos te voy a regalar! ¡Todo esto me ha fascinado! ¡Ay! ¡Me he tropezado! ¡Hola horquito! ¡Quiero algo de comer! ¡Un hot dog! ¡Te voy a vender! ¡Encontré un perrito sin alimento! ¡La verdad se ve muy hambriento! ¡También hay un gatito afligido! ¡Esto me ha entristecido! ¡Por favor! ¡Me debes alimentar! ¡Algo de comida voy a necesitar! ¡No! ¡Mi hot dog me voy a acabar! ¡Ahora me tengo que marchar! ¡Muy tranquilo! ¡Voy caminando! ¡Una gomita estoy masticando! ¡Al fin a mi casa he llegado! ¡Pero mi llave no he encontrado! ¡Una gran tormenta está llegando! ¡Ahora mucho me estoy mojando! ¡Creo que al león debemos ayudar! ¡El perrito a la tienda me va a invitar! ¡El perrito algo está olfateando! ¡Y mi llave está encontrando! ¡Mi llave es recuperado! ¡Al fin a mi casa he entrado! ¡Los animalitos van a llorar! ¡Creo que los tengo que ayudar! ¡A mi casa los he invitado! ¡Y mucha comida les he dado! ¡La tormenta está empeorando! ¡Pero ellos al fin están descansando! ¡Qué bonito diamante he encontrado! ¡Pero alguien me lo ha robado! ¡A la ladrona he atrapado! ¡El diamante hacia la lava ha rodado! ¡Mi látigo tendré que usar! ¡Y al diamante voy a salvar! ¡Genial! ¡Al diamante he salvado! ¡Pero con una estalactita he chocado! ¡El diamante al fin he recuperado! ¡Dámelo! ¡Yo lo he hallado! ¡Nuestra cueva debemos proteger! ¡A los ladrones hay que detener! ¡Sus bocas ahora han cerrado! ¡Mis manos se han congelado! ¡Auch! ¡Mi pata se ha chamuscado! ¡Nuestro objetivo hemos logrado! ¡La hora del almuerzo ha llegado! ¡Esta pizza caliente voy a devorar! ¡Yo estos helados voy a disfrutar! ¡Con cuidado la comida voy a evitar! ¡Una rebanada de pizza voy a tomar! ¡Atrápala! ¡Te la voy a pasar! ¡Genial! ¡Esta pizza me va a servir! ¡Un barrote de hielo voy a derretir! ¡El cono de helado voy a atrapar! ¡Y con él al fin me voy a liberar! ¡Perfecto! ¡El diamante voy a agarrar! ¡Estas pistolas nos pueden ayudar! ¡Las escaleras hemos subido! ¡Pero los dragones no han podido! ¡Genial! ¡Al fin nos hemos salvado! ¡Y el diamante es donde ha quedado! ¡Mi diamante me debes devolver! ¡No, perro! ¡Deja de molestar! ¡Esto sí que me va a cansar! ¡Detente! ¡Me tienes que soltar! ¡La mochila vas a maltratar! ¡Al fin la mochila ha soltado! ¡Pero la mochila ha destrozado! ¡Todas las cosas están cayendo! ¡Mi mochila está resplandeciendo! ¡A la escuela sí no puedo llegar! ¡Nada de dinero he encontrado! ¡Muy triste a casa he regresado! ¡Como el dinero va a faltar, una nueva mochila voy a fabricar! ¡Con cuidado debo trabajar! ¡De otra forma me puedo lastimar! ¡La mochila ya ha quedado! ¡Gracias! ¡Papá me ha encantado! ¡Mi mochila es hermosa! ¡En cambio esa es horrorosa! ¡Ahora mi mochila voy a tomar! ¡En un columpio se va a transformar! ¡Esta nos va a impresionar! ¡Con la leoncita vamos a jugar! ¡No me importan! ¡Se pueden marchar! ¡Pero no les voy a dejar entrar! ¡Mi mochila de nuevo voy a desdoblar! ¡Una casa para todas voy a crear! ¡Esta casa es de verdad maravillosa! ¡Y la comida está delicioso! ¡Una manzana me van a aventar! ¡Y a la casa no me dejaron entrar! ¡Ahora la lluvia ha empezado! ¡Pero el paraguas se ha activado! ¡Esta lluvia me va a molestar! ¡Me ahogo! ¡Alguien me debe salvar! ¡Mi mochila voy a desplegar! ¡En un bote se va a transformar! ¡Sube! ¡Te voy a ayudar!